Una noche fría La esterecha en mi pecho Donde halló el cariño de mi corazón Y después de haberla amado La ingrata se marchó llevándose todo mi amor Canto por no llorar Aumenta mi dolor En mi pecho esa pena de amor Con mi canto la quiero arrancar Canto por no llorar Ese amor que te di Si algún día quizás tu traición pagará Por lo mucho que me ha hecho sufrir Volví con el alma amargada A buscar un cariño Que una vez olvidé Volví y encontré la muralla Que en tu alma dejaron Las penas y el rencor Por derrumbar la muralla Que separa nuestras vidas Me arrastraré hasta tus plantas Inflorando tu perdón Ya ves que estoy llorando Ya ves que estoy sufriendo por verte Ya ves que como un niño Siento la muerte sin tu calor No vuelvas a pedir que me vayas Si aquel cariño fue inolvidado Destroza por favor la muralla De tu rencor Emborrácheate Bebe tu dolor Embriágate en la copa En esa amarga copa Que me embriagara bien Emborrácheate Sufre tu traición Y págame con crece Gota a gota leyendo Que derramé por ti Yo sé que no puedo Maldecir tu nombre Ni dejarte adorarte Yo sé que no puedo Verte muerta en vida Pues aún, aún te añoro Emborrácheate Llor a tu traición Y págame esa pena Aunque mañana llore Al verte llorar a ti No me escribas Yo prefiero no tener noticias tuyas Tengo miedo, mucho miedo Que tus caras me hagan mal Que me digan algún día Que de mí te has olvidado Que tus besos y caricia Pertenecen a un rival No sabes lo que he sufrido Desde el día en que te fuiste Cuando vi que ya no estabas Y que solo me encontré Tuve rabia, tuve celos No sé lo que hubiera hecho Si esa noche de tristeza De dolor me emborraché De dolor me emborraché No me dejes Fue tu grito lastimero No me dejes que me muero Gritaste llorando con miedo y dolor Fue la noche Fue la noche Fue la lluvia que caía Fue no sé lo que impedía Que viera tu llanto Y sintiera tu amor No me dejes que me muero No me dejes Sigue tu llanto Sigue tu llanto Y me hace llorar He venido arrepentido A pagar lo que has sufrido Quise recobrar el nido Que una noche abandoné Pero todo está de cierto Ya no escuchó tu quejido Todo lo que yo he perdido Ya jamás lo encontraré Solo has venido por Dios a inquietarme Yo solo quiero olvidarme de ti No quiero verte por Dios te lo pido Si ya me has herido ¿Qué quieres de mí? Yo no he pensado jamás en vengarme Somos humanos podemos pecar Yo solo quiero dejar de adorarte Y si he de mirarte No puedo pensar Tengo en el alma muy fresca la herida Y al verte cerca huele tu asangar Vete cuanto antes por Dios de mi vida Porque te juro que vuelvo a pecar Sé un poco buena y no busques mis besos Que junto a ti no me puedo negar Si no te marchas por Dios te lo pido Que acabes conmigo no puedo escapar Estoy mirando en el espejo En el espejo de tu cuarto Mirando fijo a tu retrato Que en la esquina del espejo está Y que dolor siento en mi pecho Al recordar que fuiste mi vida Bien sabés ya que yo no puedo Estrecharte y besarte Y sentirte mía Todo se acabó Todo terminó Me quedé solito mi vida Quisiera morir Para no sufrir Que suerte más negra la mía Que suerte más negra la mía Que suerte más negra la mía A ver Se determined Que la joya